A empezar partida nueva del Grinch, ¿vale? Nueva serie, me va a durar yo creo que como 3 directos, no creo que me dure mucho más Y... y nada, se van a venir cositas, muchas de Play 1, muchas de plataformeo, de Play 3 también, Play 2, Besor Rache, Yagandaster, etcétera, etcétera Así que, nada, poco más que contaros Hoy no tenía cursos y que aproveché, ojo, claro, es verdad que hoy es fiesta, ¿no? En toda España Pues aprovecha a hacer cosillas guays Ya está, tengo una idea, este año los Hus se van a enterar En casi toda, ojo, pensaba que eran todas Aquí están, los planos de mis magníficos artefactos, todos mis inventos, mis artilugios, mis máquinas maquiavélicas Me encanta el Oblaje, tío En misántropo un plan acaba de urdir, utilizar sus planos para artefactos construir ¿Por dónde empiezo? ¿Por el Grinchicóptero? Con él, podría planear sobre esos despreciables Hus O quizás, subir por las paredes con el pulpo escalador No, 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 ya lo tengo El muelle propulsor para dar saltos impresionantes O mejor aún Una de mis más preciadas armas El lanza huevos podridos Para que mis enemigos atesten A una pistola de atapadas Para ponerlos perdidos O el móvil marino No, no, ya lo tengo Las manos, tío, me encantan las manos Las manos, tío No, no Mis planos Mis valiosos planos El perro empurado Nunca podré construir mis inventos ¿Pero hará este desastre al Grinch desistir? Ni hablar Sigue en sus trece y más cuya ¿Me van a oír? Mi querido Max Nada nos detendrá esta vez Recuperaré los planos trozo por trozo Y juro que este año Nadie va a tener navidades Aunque tenga que recorrer toda Julandia Empecemos por la peor parte Ah, de 39 son buenas vacaciones, eh No se me ocurren mil formas de fastidiar a esos molestos Jus Venga, Max, en marcha Rumbo a Jubil No se ha movido el perro En toda cinemática Qué cara de amorfo, chaval Maldita sea la llave Debe de haber otra en una de estas cajas Qué voz, chaval A Grinch le gusta romper cosas con su imponente trasero Así logra salir de más de un atolladero Es un arte que domina casi a la perfección Aplasta lo que sea a la menor ocasión Del 24 al 12 Yo cuando estaba estudiando Solían ser vacaciones del 24 No, del 23 o 22 Al... Al 8 o así más o menos de enero Cada día más pronto Tiene una cara muy mal formada, tío No sé Mira como corre y desarte, tío La fuerza del Grinch es toda una leyenda Jamás fracasará en todo aquello que emprenda Ah, mira, la cámara se mueve con el R2 L2, chaval Qué locura Pero la peli es muy mítica, ¿eh? Oye, Max Max, el perro fiel, es su mano derecha Siempre diligente Obedece sus órdenes como una flecha La leal mascota a todos los peligros se enfrenta Para complacer a su amo Mil cosas intenta El perro va a su rollo, tío Es Ransi Es Ransi Y corre, corre como un cabrón el perro, ¿eh? Gracias Así me gusta No tengo prisa No, no, no tiene Para acceder a la sala siguiente Identifíquese con el alientómetro El Grinch utiliza un arma De la que planos no existen Su aliento pestilente Que ningún Hu resiste Adopta la forma de una nube verdosa Y la usa en cualquier situación De forma caprichosa Esta neblina descubre cosas Que no se ven a simple vista Su fétido olor Tumba incluso al más masoquista Ya, no echáis de menos esta época de Play 1, en serio, ¿eh? Se hacían juegos muy chulos, tío Dino macarrones Vaya No cabe duda Es usted el Grinch Puede Pasar Pulsa el botón de acción para lograr efectos grinchantes Grinchantes Así el Grinch provocará desastres alucinantes Grinchantes Es el de juegos retro Es que... Es que... Es que hayan muy buenos juegos, tío En medio de la cueva está su tesoro más preciado Un superordenador Con circuitos integrados En cuanto recoja los trozos de los planos que perdí Los meteré en el ordenador Para que los guarde Para mí Fabricará mis artefactos En un abrir y cerrar de ojos Tiene aviento de no haberse duchado, ¿no? Eh... ¿A dónde tengo que ir? ¿A este? Sí El Grinch ha inventado Un enorme sistema de vacío Por sus miles de tubos llegará hasta los Hu Sin hacer mucho ruido Al principio sólo el camino hasta Jubil Puedes ver ¡Qué cara, por favor! Pero poco a poco Más rutas verás aparecer Por cierto, os he regalado... Eh... Os he regalado cofres de String Lutz Para los que estáis aquí... De normal Así que... Podéis usarlos si queréis, ¿eh? Os he regalado de Navidad Al pueblo de Jubil nos aproximamos Donde todos los Hu's se abrazan como hermanos El Grinch no soporta esta idílica estampa Tanta felicidad y alegría le espantan Toda esa algarabía ni siquiera le afecta Para él la soledad es la solución perfecta Al tiempo que evita con ellos mezclarse Sus regalos de Navidad se propone llevarse ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, qué lindo! A ver... El centro de... Wobbil Desordenar las cartas Romper los muñecos de nieve Pintar postes del alcalde Lanzar huevos a las casas Estropear la estatua del alcalde Adelantar el reloj Cuenta atrás para Navidad Y romper todos los regalos Vale... Estos son 500 regalos, tú ¡Guau! La Navidad me parece una de las épocas realmente más hipócritas de todo el año Dicen, no, es que... Es para... Para juntarse con la familia Agradecer a todo el mundo Etcétera, etcétera Pero... Que vas a agradecer a tu tío Pepe que te ve una vez al año, ¿sabes? No sé... Me parece un poco hipócrita la época de Navidad Los Whos al Grinch temen ¡Qué cara! ¡Qué cara! No importa su edad Pero esperan con abrazos poderlo cambiar Él tiene que idear varias formas de intentar De las amables garras de los Whos escapar ¡Gracias! ¡Dios! No importa su edad Es lo que le da para deslojarte, ¿no? ¡Aaaaaah! A ver, yo a este le jugué en su época, ¿vale? Pero no me acuerdo mucho El Grinch consulta sus tareas en el libro de misiones Así no se le olvida ninguna de sus acciones Romper los regalos, causar grandes destrozos Tan solo pensarlo, le llena de alborozo ¡Ojo, Bruno! ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Tengo entendido que el juez es tu cumple Es una infraria para mucha gente La verdad es que yo tengo la suerte de que se gozono con mis padres Porque con mi familia no me llevo Me llevo bastante mal Pero... Joder Es que me parece súper hipócrita, o sea Y ahora me quiero juntar con mi tío Pepe Ponerle un ejemplo, pues llamar tío a alguien, pues Ah, esto tenía que pintarlos, creo, pero claro, ¿cómo? Ah, que me pega ¿Qué hace? ¿Qué tengo que hacer con el niño? ¿Cuál es esto, tío? Ah, vale Suelta el regalo A ver Igual, San Valentín igual, sí Pásaremos a tu pareja que le quieres un día al año Bueno, me parece muy lógico, la verdad El Grinch ha encontrado un huevo podrido Cógelo Seguro que le puedes sacar mucho partido A pesar de ser frágil, muy útil te será En los artefactos del Grinch De combustible servirá O sea, que eres capricorrio también ¿Aquí llegó? No Ah, que me pega el niño Ah, que me pega el niño Ah, que me pega el niño Vale, realmente no creo que tenga que hacer ahora nada con el niño, ¿vale? ¿Cómo que tú también? Yo los compro que a cuatro Yo, mi padre y yo somos todos capricornios Que no me peguen, niño Poca educación, ¿eh? Los niños de hoy en día Vale, algo tendré que hacer Ya miraré qué es, tío Venga, Max Sé que había que pintar al alcalde los carteros Pero no me acuerdo cómo, tío Estoy súper... Al niño no a tu padre ¿Vas a hacer algo? Pues seguramente haga un directillo Un directillo de un par de orillas o tres Nada de miedo Ah, que no le puedo hacer nada Vale, vale Lo estoy súper mal, ¿eh? Vale, vamos a pillar regalos Que es lo único que por ahora puedo hacer Tampoco me acuerdo cómo se hiciera logo podridos, tío Otro más Otro más Chim se instalado Ojo, ¿eh? Esta noche nos ponemos y miramos cosillas que podamos hacer Sube Hostia, ¿cómo subo ahí? ¿Qué es el puto niño este? Es que no sé cómo pegar a los niños Que mal ha sonado eso, ¿eh? Vale, los rojos valen... Uno Ah, que lo puedo poner en primera persona Pero, ah, el vero no puedo andar Yo tengo que... Descargar el Hércules Mira, hay un plano ahí a la derecha ¿Cómo sube el aire, eh? Algunos bribones son torpes Bobos y muy lentos Pero el Grinch lo supera con sus ágiles movimientos Se cuelga de cornisas Y por un poste se desliza A derecha, a izquierda Sus fechorías realiza Ah, giro con el cuadrado Vale Oye, ¿quién eres? ¡Pero déjame, niño! ¡No te ve! Oye ¿Quién eres, gran... Bueno Eh... ¿A qué niño le enseñas a... A que vaya a los desconocidos A agarrarle del brazo, tío? ¿Qué mal rollo, tío? ¡Controbar! ¡Qué mal rollo, tío! ¡No, no, no! Vale, a ver Vale, 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 vale El Grinch necesita varios objetos para sus misiones Que podrá utilizar según las ocasiones Esta lista de objetos en su libro se halla Con ello se asegura de que su plan no falla Mis 10 Vale, con esto ya tengo que pintar Los carteles del... Del alcalde Míralo Vale, vale, vale ¡Toma! Mira, una foto del Hosu, tío ¡Otro más! ¡Quita! ¡Oye! ¿Quién eres, gran... Yo también ¡Oye! ¿Quién eres? Madre mía ¡Qué mal rollo, eh! La típica Señora ¡Suéltame el brazo! ¡Venga, Max! Llevo 58 regalos de 500 Me quiero morir ¡Qué hija del polo que te pregunta quién eres! La típica que está en la puerta sentada, tío Vale, llevo 8 muñecos de 10 Y dos carteles de 10 Vale ¡Vale, te tengo que apagar la música! ¡Vale, te tengo que apagar la música! ¡Vale, te tengo que apagar la música! Vale ¿Cuál es vuestro juego favorito de Play 1? Que recordéis con mucho cariño Quizá no favorito Pero que recordéis con cariño Ah, me quedé Ay, no puedo girar la cámara Vale, ¿y ahí arriba cómo llego, tío? Metal Gear Ojo, Metal Gear no era malo el juego A mí me pilló muy pequeña Me pasa como los hay en Gil Me pillaron muy pequeña Y no los jugué Tompollo, tío Tarzan Tarzan El juego de Tarzan era muy bueno Es que Disney tenía muy buenos juegos, tío Que es lo que A día de hoy para mí falta un poco No sé Juegos tipo este Como el Grinch Como Cuzco Como Atlantis Como Tarzan Que joder Son juegos muy buenos, tío Nadie puede ganar al Grinch en sigilo Astuto como un zorro Se desliza con estilo El narrador va fumadísimo, eh Te lo digo ¿Ya llegó ahí? ¿Ya llegó ahí? El Rey León Pues mira El Rey León no lo he jugado nunca Me vais a matar No llego, tío Déjame ya Puto niño de mierda Yo el Rey León Es que la película Me da mucha pena Y no Las ovejas El Coyote Yo en el Lory Tons Jugué uno Pero no me acuerdo Cual era Has encontrado Un disfraz Para En la Game Boy Advance En la Game Boy Advance Jugué poca cosa Ya la peli la vi una vez A mí es que me daba mucha pena Tío Cuando moría Vale, ¿y ahora? El perro está... Está empurado el perro No puedo hacer nada No puedo hacer nada Hay un juego Que lo hablé Lo hablé el otro día Con el Magias Que quiere subir a YouTube Que va a ser el Pepsi Man Me molaría subirlo a YouTube Puede estar Bien chido eso Bueno, qué cara Más amor Vale Vale Sigo rayada Porque no puedo subir ahí No sé cómo subir Tío Subí Me vale 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 Aquí ahora como subo Ahora no me tira cosas El niño mierda Este Ah, claro Sí, puedo subir así Qué tonta Ah, vale Que tenías que subir No pa' abajo Pa' arriba Me ha tocado el Grinch Tonto Pero tú quién eres Eh Vale Vale, ahora me falta averiguar Cómo subir ahí No estaría mal Es un puto gamberro el Grinch Es un puto gamberro el Grinch Ala, puto niño Te has quedado sin regalo Para eso te van a traer Un Ken de juguete Mira el perro dónde está El perro está ahí al fondo Chaval, yo flipo, tío No puedo esperar tanto tiempo Debe de haber algún modo De cambiar la hora de ese reloj La puta voz de mierda, tío Me parece una godida genialidad, tío Misión conseguida Vale, hemos Estáis Grinchados ¿Qué ha pasado? No No Tremendo, tío Aquí ya hemos estado Pero claro Algo tengo que hacer aquí Que no lo veo Grinchados, grinchados Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Cómo me cojo a eso, tío? ¿Alguien tiene alguna idea? Martín de Soriano Que no sé muy bien, tío Venga, Max ¿Cómo me cojo a eso, tío? Por cierto, carteles me quedaba uno, ¿no? Dos me quedan carteles Esto de que se pudiera guardar en cualquier momento Ya es raro, ¿eh? Hay algo que se me está pasando Ay, la cara que se le había quedado al guardia Qué pena, tío Qué cara más penosa Sí, tengo que mover el reloj Tiene correos Ah, me tendría que quitar el disfraz, ¿eh? Bueno, no Porque si no, no podría pasar aquí Venga, Max Estamos en el azul Mierda, no es esto azul No veas, en aquella época Se curraba muchísimo más el juego, tío Vale Tres regalos Cuatro No, tres, tres, tres Por todos Vale Vale Ahora tengo que ir a la amarilla Por aquí Vale Vale Por ahora parece fácil Por ahora Ah, no he desordenado las cartas de la anterior Mejor imposible Mejor imposible ¡Ey! Vale 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 Pues tengo que volver a mí Venga 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 Más tarde Ah 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 Jeje Vale Era la azul Por ahí 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 Qué cara Por favor Qué cara Vale Llegamos dos Ah Oye Pero qué haces Ah Parece fácil No sé si se habrá guardado esto Sí, ¿no? Mi corazón Es como un guisante Mi corazón Es como un guisante Vale Es la entrada Cinco Que parece que es como una luz blanca Venga Max Dos Cuatro No Por ahí Por ahí No es Ojo Marcos Pues muy grande Coño Bienvenido Y feliz Feliz Navidad ¿Dónde está El pasillo Cinco Tío Mi corazón Es como un guisante Por ahí No está No está La puerta Cinco Tío Me he perdido Me he perdido No Esta es la puerta Uno Me he perdido Mi corazón es como un guisante O lo tomas o lo dejas Tío Algo así Vale Vale Pues esta La vamos a dejar Vale Puerta Venga Max Puerta Dos Tue Color naranja ¿No? No Ah Que está abajo Ah 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 Era bastante más fácil De lo que yo pensaba Ah Vale Puerta Dos Vale El perro Podría ser Rashi El perro Ha dicho Podría ser Rashi Venga Max No No Venga Max Vamos a abrir la otra puerta Que es la Morada Puerta Uno Y me falta la cinco Tío Venga Max Como coño Llego a la cinco No Estas están por ahí Morada Y ahora que alguien me diga Como coño Llego a la cinco Tío La cara, la cara Ay locura Pero Pero ¿Qué pasa? Papá 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 Ju ¿Puedes venir un momento? Papá Ju Un segundo cariño Déjame que acabe esto Y voy enseguida ¡Qué pinta, por favor! Ese está, sea deforme Chaval Vamos a pillar Todos los regalos Tiene Bien! ¿Quién...? ¿Quién...? ¿Quién eres? ¿Eres el...? ¡El...! El... El grrrrrrrrín si pequeña! Vale Pues la parte de las cartas Las hemos hecho La parte de las cartas las hemos hecho Aquí no sé si tengo que hacer algo más No creo, ¿no? No Ahora tengo que intentar Entrar en la torre del reloj Para Para poder Entrar en el Ayuntamiento Qué cara, por favor Qué cara Ah, mira dónde está el El cárter Nos queda uno ¡Estáis grinchados! Me parece arte Y al Grinch se le ocurrió Que podría ser genial Respirar un poco de aire fresco Y ver a los Who's esquiar Vale Bosque Who Hemos Desbloqueado el siguiente mapa ¡Estáis grinchados! Joder No sé No sé muy bien Cómo subir ahí Yo creo que Voy a tener que hacerlo después Con alguna máquina No puedo esperar tanto tiempo Debe de haber algún modo de cambiar la hora de ese reloj Pues no sé yo muy bien ¿Cómo se ha cerrado el reloj, tío? ¿Qué? Sé que era aquí Pero no puedo hacer nada Creo No, no puedo hacer nada Vale Pues nos vamos a ir al siguiente mapa Y los vamos a dejar ahí Porque está muy bien Para haber avanzado en primer directo Ahora ¿Dónde está la boca esa que te succiona, tío? Aquí, vale Soy yo comiendo espaguetis, tío Ni confirmo Ni confirmo Ni desmiento Vale Hay un plano detrás Al nevado paisaje del bosque En cabinas Tengo que meter 10 Bavear los esquís del alcalde Cambiar las velas de la tarta Por fuegos artificiales Romper todos los regalos 750 Son muchos, ¿eh? Todas las velas de la tarta Impinantas